Y por eso que hace tiempo yo no duermo solo Si te digo que te amo, que de tu amor estoy enfermo Te aprovecho y con más ganas me das lo que quiero Aunque te venda como ángel, pa' iniciar tienes los trucos Y por eso que hace tiempo yo no duermo solo Bailando boca a boca, contigo perderme Tu cuerpo a mí me aloca, quiero por siempre tenerte, tenerte Pero ya me enamoro, ya sé todo lo que pide, ya me enamoro Tu cuerpo a mí me aloca, quiero por siempre tenerte, tenerte Mike Towers, baby